Estamos de vuelta, ahora nos acompaña el señor Eric Ulate Acosta, él es director comercial de Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica y Perú y agregado comercial de la Embajada de Costa Rica. Estamos con él para conversar sobre esta primera rueda de negocios Perú-Costa Rica luego del TLC. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Encantado de estar con ustedes. El primero de junio se dio vigencia a este Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Perú. ¿Qué oportunidades implica para ambos países este Tratado? Vamos a ver, este Tratado se empezó a gestar desde el 2011 y es hasta ahora, el primero de junio del 2013, que realmente entra en vigencia. Entonces, aunque la oficina existía desde hace un tiempo para acá, ya a partir de junio tenemos las herramientas para poder empezar a aperturar un real comercio internacional entre ambas naciones. En este caso, es un esfuerzo realizado por la Promotora de Comercio Exterior, la Embajada de Costa Rica, vigente acá en Lima, y la Cámara de Exportadores de Costa Rica, por medio del programa Al Inves, que nos patrocina también el evento. Entonces, empieza a aperturarse un abanico de oportunidades comerciales que hasta la fecha no se habían visto. Porque el comercio todavía es bastante bajo, ¿no? ¿Estamos hablando de qué cifras? Sí, hasta la fecha los números son muy limitados. Realmente el comercio se desarrollaba alrededor de unos 40, 50 millones de dólares anuales en exportaciones peruanas hacia Costa Rica, y alrededor de no más de 20 millones de dólares de producción costarricense entrando al mercado peruano. Entonces, más de lo que se ha visto es qué podemos hacer de aquí en adelante. Claro, porque podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y si lo vemos medio lleno es, tenemos una amplitud de oportunidades para hacer, porque nada se ha hecho, entonces hay todo por hacer. Claro, claro. Realmente el tratado realmente nos da un panorama de lo que podemos hacer. Más del 80%, alrededor del 80% de los productos que se negociaron entran o entraron a partir del 1 de junio libre de aranceles. Y el resto tiene un proceso de desgrabación de acuerdo a ciertos periodos y a los intereses de cada uno de los países, ¿verdad? Ahora, me gustaría ir a la yugular. ¿Cuáles son los principales negocios que un empresario peruano, la gente que nos está mirando actualmente, pueda hacer bajo este nuevo esquema del tratado de libre comercio con ustedes, con Costa Rica? Si nos vamos a las estadísticas, las estadísticas nos pueden decir qué es lo que ha pasado hasta la fecha, no lo que viene. Pero es importante conocerlo. Hasta la fecha realmente lo que se ha exportado, por ejemplo, de Perú hacia Costa Rica, son algunos temas alimenticios, algún tema de plásticos, láminas de plástico, algún tipo médico, alimento de animales, por ejemplo. Y de Costa Rica hacia acá ha venido un tema de dispositivos médicos, algunas preparaciones alimenticias también, llantas, temas como ese. Es muy, tal vez, no como producto terminado, sino como producto intermedio o un producto que todavía se le falta dar un valor agregado. Creo que ambas naciones pueden enfocarse en eso exactamente, en productos de valor agregado. Hay oportunidades, vamos de las de Perú hacia Costa Rica, tal vez, para tener una primera visualización. Por ejemplo, productos alimenticios diferentes a nuestra oferta exportable o productora. Ustedes tienen una variedad riquísima en el tema de tubérculos, el tema de choclo. Nosotros no lo comemos, ¿verdad? No lo tenemos como ustedes lo tienen. El mismo, por ejemplo, tema de la palta, el té o el aguacate para nosotros. El espárrago se vuelve temas interesantes. El tema de productos alimenticios para animales. El productos farmacéuticos que ustedes también tienen, al igual que nosotros. Nos estamos volviendo complementarios más que competencia en muchos de los productos. Es interesante, por ejemplo, ustedes tienen una metalmecánica pesada, de gran volumen, y la nuestra es más fina, más detallada, más micrometalmecánica. Entonces, como lo podrías ver, podríamos convertirnos nosotros en proveedores de esa gran metalmecánica que ustedes tienen en este momento. Incluso en productos sensibles, como por ejemplo, ustedes producen mango, nosotros producimos mango, pero incluso las ventanas de producción están en diferente fecha. Entonces, podríamos aprovechar esas oportunidades comerciales. Para salir en conjunto, por ejemplo, para venderla al mundo. Entonces, tenemos una ventana completa. Exactamente. Y de hecho, ya hay algunos empresarios que lo han hecho así. O sea, están interesados en extender su ventana de producción. Tal vez se le vende a Europa. Y lo que se hace es viajar a Costa Rica o viajar a Perú y ver cómo se abre un poquito más la oportunidad comercial. Ahora, estabas comentando algo que es interesante, que es el hecho de, por ejemplo, de metalmecánica fina. Costa Rica pueda proveerle a la metalmecánica peruana, que es un poquito más gruesa. Por ejemplo, ¿sobre qué tipo de productos intermedios, me imagino? Vamos a ver. Hasta la fecha, y creo que la mayoría del pueblo peruano lo considera así, Costa Rica es conocido por un tema turístico. Por un tema de volcanes y playas. Sin embargo, Costa Rica a través de los años ha tenido un desarrollo tecnológico e industrial sumamente fuerte. Entonces, hay una atracción de inversión extranjera directa muy fuerte. Tenemos un parque de multinacionales muy desarrollado. El caso de Intel fue el más sonado, ¿no? Por supuesto, eso nos dio un parámetro de salida, ¿verdad? Y a raíz de eso empezaron a venir más multinacionales de alta tecnología. Entonces, tenemos un parque de electroelectrónica muy desarrollado, de dispositivos médicos, temas muy industriales. Ahora bien, eso hizo que nuestro parque de proveedores nacionales tuviera que elevar su piso tecnológico y desarrollarse, para poder suplir a estas multinacionales. Deberíamos seguir su ejemplo, en realidad. Está abierto a compartirlo. Esto no es descubrir el agua tibia, es querer hacerlo, ¿verdad? Y, por ejemplo, para un país pequeño como Costa Rica, donde somos 51.100 kilómetros cuadrados, 6 millones de personas, o sea, somos menos... Más chiquitos que Lima. Más pequeños de personas y un poquito más grandes que la totalidad. Significó encontrar productos de valor agregado para poder salir al mundo. Nosotros, con ese territorio y ese tamaño, tenemos más de 4.300 líneas de exportación al mundo. ¿Y qué fue lo que tratamos? Darle valor agregado, ¿verdad? Entonces, esa metalmecánica, por ejemplo, este tema de electroelectrónica, de corte preciso con láser, con agua, con hilo, es lo que podemos desarrollar como partes de la metalmecánica de ustedes. Ahora, una consulta. Lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora, es que mucha gente, muchos peruanos están saliendo a comprar directamente a China. Y parte de los productos chinos que se compran tienen que ver, por ejemplo, con temas, digamos, de electrónica. ¿Podría convertirse, y bueno, el gran problema con China, excepto, digamos, a menos que compre bien, es generalmente que el 10, el 15, el 20, a veces el 30% vienen mal. Y ya los compradores lo saben. Bueno, digamos, ¿podría convertirse Costa Rica en una fuente potencial de negocios para aquellos importadores de productos que tienen que ver con electrónica? Claro que sí, claro que sí. Nosotros tenemos temas tan interesantes como, por ejemplo, en el tema Intel, que usted lo tocó. Nosotros desarrollamos los chips. Se desarrolla y después eso se manda a masificar a China. Entonces, desarrollo, por ejemplo, de diseño de celulares también se hace en Costa Rica. Actualmente, por ejemplo, se está, aunque no lo creas, desarrollando el motor de plasma. El motor de plasma es una iniciativa que tiene Costa Rica, una empresa particular, incluso la NASA, para desarrollar el motor que esperemos en el futuro lleve el hombre a Marte, por ejemplo. Y se está desarrollando en un laboratorio en Costa Rica y un laboratorio en la NASA. Entonces, esas oportunidades, esas que son diferentes, yo creo que Costa Rica podría apostar a un desarrollo interesante. A Costa Rica no hay que verlo solo como ese país pequeño, porque tal vez no representa un número de personas muy alto. Sin embargo, Costa Rica es realmente como el hub o un punto de distribución y de producción para el resto de Centroamérica y el Caribe. Entonces, estamos apostando a que los peruanos podrían pensar no en 5 millones de personas, sino alrededor de más de 40 millones de personas en lo que se podría llegar como mercado. Costa Rica creo que tiene la capacidad para desarrollar. Nosotros podemos trabajar con temas de lotes más pequeños que lo que podría producir China, por ejemplo. Entonces, daría una flexibilidad a la hora de la compra. Además, las distancias, estamos a tres horas y media en vuelo directo. La comunicación significa que estamos relativamente cerca. Hablamos el mismo idioma, aunque a veces no nos riamos de los mismos chistes, pero los dos hablamos castellano. Y es muy fácil la comunicación. Tenemos una idiosincrasia muy similar para la hora de negociar. Con lo cual es más fácil hacer un negocio con ustedes. Por supuesto. Cirúlate, por favor, me gustaría... Aquí tenemos el correo para aquellas personas que quisieran, digamos, tener algún contacto. Perú, arroba, procomer.com. El teléfono es el 264-2711. Digamos, usted es agregado comercial de la Embajada de Costa Rica. ¿Podríamos decir a los peruanos que pueden acercarse a la Embajada también para contactarlo, para poder hacer negocios? Encantado. Nuestra principal función ha sido siempre el tema de promoción de producto costarricense. Sin embargo, como parte de la Embajada, también estamos abiertos a la búsqueda de oportunidades para el mercado peruano. O sea, que el mercado costarricense, que el peruano tenga la tranquilidad de poder acercarse a la Embajada, que lo vamos a guiar, le vamos a dar los contactos de las instituciones que pueden ayudarles en un tema, por ejemplo, de importación hacia Costa Rica. Eso es muy bueno, en realidad. Ya comenzamos a conocer personas de carne y hueso para poder hacer negocios. Señor Eric Ulate, muchísimas gracias por venir a Punto Económico. Si quieren ver esta entrevista, amigos, como siempre, en el Facebook de Punto Económico. Y tenemos también nuevamente el teléfono y el correo de Procomer. Y finalmente, si quieren entrar a la Embajada para poder tener oportunidades, se pueden contactar con el señor Eric Ulate, que espero que muy gentilmente los pueda atender. Muchísimas gracias por venir a Punto Económico. Amigos, conmigo será hasta el día miércoles jueves. Nos vemos. Chau, chau.